hola amigos buenos días para mí buenos días para mí buenos días para ustedes también arrancando el mediodía ver esto bienvenidos a un nuevo vídeo campero un vídeo que yo estaba esperando hacer porque ustedes vieron desde que le dimos de comer a un lote de terneras terneras chicas chorizo de maíz se las iba cambiando avena para cada avena para allá las vieron crecer siguieron todo el proceso de crecimiento de esos que ataques se convirtieron en vaquillona y ahora llegó el día de que se conviertan en mamá entonces lo tenemos al doctor juan pablo micone no hay otro hay mucho pero es nuestro doctor que está hoy no está inseminando hoy está sacando dispositivos y dándole alguna inyección más no sé para completarlo porque empiezan ya ayer sacó dispositivo un lote pues son muchas no puede ser en el día sacó dispositivo ayer puso lo hace una semana se puso los los pusieron eso lo van a ver en imágenes aéreas porque no para no molestar ese día porque había mucha gente lo hice con el dron se ve bien pero bueno van a saber que ese día lo que vean lo que van a ver ahora con el dron estaban poniendo dispositivos intravaginales para provocar la alzadura del animal para que después pueda mañana hacer el primer lote de inseminación que son las que le sacó el dispositivo ayer y pasado mañana que el día que lo van a lo voy a filmar que cae sábado y está pronosticado lluvia eso hay que serlo igual a la misma hora y todo hay que hacerlo igual bueno ese día van a ver la parte inseminación tengo el sábado porque en realidad dijeron que iban a ser un cordero lo más probable que lo termine haciendo yo el cordero porque no hay gente para ser el cordero vamos a ver porque si dan lluvia también hace un cordero no sé si da así que bueno vamos a ver si lo que prometieron a ver que cumple gente se quedan con las imágenes aéreas en este momento se quedan con las imágenes aéreas de cuando se pusieron los dispositivos fue el primer día de trabajo de esto que van a ver ahora y ahora lo vamos a ver a toda la gente que está trabajando con tal doctor solo en acción en este momento están sacando dispositivos y yo le tuve traer tarro pintura pues no se la deben querer pintar no sé que deben creer no marcar una vaca algo me tengo atrás de pintura arriba ahora a ver eso sus playas inmensas como la llanura el viento que agita el inmenso mar y la espuma que cubre la arena o a luna sirena quisiera cantar más allá se encuentra el hermoso parque los sauces se agitan parecen llorar y el viento que sopla rico a los tamarindos los hace temblar y el viento que sopla rico a los tamarindos los hace temblar esta es necochea que en mi zamba canto yo la quiero tanto que me hace soñar recuerdo a su playa y recuerdo al parque cuando estoy muy triste en mi soledad recuerdo a sus playas y recuerdo al parque cuando estoy muy triste en mi soledad y sus pescadores con sus barcas chicas por la mañanita salen a pescar enfrentando la furia marina arriesgan la vida para trabajar enfrentando la furia marina arriesgan la vida para trabajar en sus noches claras sus cielos y la luz estrella y la luna llena que alumbra el lugar y el frescor de la brisa nochera despeja mi mente de la soledad esta es necochea que en mi zamba canto acá tenemos el que está trabajando con la jeringa doctor del pino a caro que la tenemos con la tranca ya te agarras, ya te enganchado temprano y al único, al grande, al inigualable doctor ¿qué haces? ese pero ¿qué estás de cepo? vos no podés estar con cepo ¿qué estás haciendo? sacando dispositivos estamos sacando dispositivos y colocando dos hormonas dispositivos intravaginales si ahora vas a ver como Carolina ¿Carolina lo saca? ay a Santi no le dieron ni una pila Santi está encerrando ahora Santi ¿por qué? echano vaca echano vaca echano vaca venís porque dicen saca dispositivo Carolina y Santi pobre si ya está, ya saco anda encerrado dale ya ahora vas acá Carolina no hay alambre en la manga tuya él lo ha traído alguna vaca en una pezuña del campo del vecino ¿y por qué me dejan un cuchillo acá? esto es una trampa esto ya sé que sé quién es no no de aquel que está allá atrás del hijo vos vos dejaste ese cuchillo acá que es una trampa de los come caramel ah mirá y esto ah bueno no esto se está convirtiendo en lujo bueno vamos a hacer que entren los animales a ver cómo saca los dispositivos che, ahora Carolina me va a querer muller no, tranquila tiene que hacer despacito porque tiene que pará van a entrar 5 vos vas acá uno a ver y ella va a ser así flaca, flaca, flaca ché, ché 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 no la última la última sola porque esta no tenía la otra estaba pintada y la primera que tecnológica la jeringa esa a que no es tuya y las dos primeras no 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 yo soy uso las cosas del doctor viene con otra que están dando esto es prostalandina y aquello si pionato no sabe ni decirlo no lo puede ni reproducir muy bien y que larga la lo que están sacando la progesterona y esa que están pintando elegiste tuviste una selección una selección estuve paviando con el drone me dejan mostrar cómo saca un dispositivo carolina calicho quiere un caramelo porque si no va a haber represalias ahora sí para que te para 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 dar espacio acá que bien que fácil lo hace te hago de la paga que es poquito cobro bueno en un rato todo y más ya quejoso alguno más quiere caramelo no cuando se trabaja no se come caramelo con dicho que feo te habían dicho corto grande el hombre y esa porque la está seleccionando con bien elegimos por tamaño y calidad no pero esa que ahora está pintando que ya habían pintado la semana por eso elegimos las mejores a bien bien por las dudas te lo comiste no me pago pancadón es desecho no pobre se lo prestó se lo prestó a santiago y es lo más desecho que es pero corre que salta alambre corre corre santi vení rápido dale 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 ya está cansado ya está cansado no cobrando qué cagaste qué cagaste qué cagaste te torciste la aguja me la va a descontar más vale olvidate a ver juanpi la aguja tuya como es montrame la aguja es derecha normalmente no porque aquí ya está con una 45 grados yo me toque asegurar porque le iba a dar una jeringa entonces me aseguré que que tenga repuesto una caja te trajiste por las dudas y qué o si se rompen nada y aparte hay que ir cambiando mira qué lindas están ahora ves yo les decía cuando presenté el video que las vieron desde muy terneras a estas así que era obvio cuando se pasan a mamá usamos esta jeringa ahora que tenemos tiempo dale porque va una aguja intramuscular ven en el largo de la al ser tan larga si yo uso una jeringa normal fija como se usaba para cualquier cosa donde clavo la vaca se mueve la quebramos entonces es peligroso como hizo aquel con esta igual pero es único aquel no no se quiebran mucho no 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 vos viste el gato como salto si yo te meto si yo te meto lo que ese juego seguro que anduvo de juego anoche si y la manguerita es para eso clava y si la vaca se mueve podes soltar y vos que linda ya y aparte le va le pone el tarro se te terminó se te terminó el tarro se te terminó el tarro se te terminó el tarro no no se terminó no pero normalmente para que no tome aire cuando queda poquito lo sacamos y después lo juntamos todo en un yo tengo no vos tenés todo el tarro no vos tenés todo el tarro vos decimos te guardes tenés de vidrio bueno pero son de ayer ella no vino ayer estaba estudiando estaba estudiando y vos que estabas haciendo vos estabas espaveando con los caballos no sacando dispositivos no después estabas espaveando con los caballos ya lo vimos jugando con los caballos estabas espaveando claro lo hemos visto imagineteando y todo ha tenido alguna jineteado últimamente no si esta todo ah esta todo roto jajajajajajajaja como va la clavícula 10 puntos 10 puntos me imagino hay que meterlo entre un balde yeso así hey! hey! no hay mas peligroso el pozo no el pozo ya me he caído por eso yo la colorada que es la que tiene que salir previa que es la que yo amo es magnita es linda esta te va para los del pino cual? esta la colorada? la compro mantelo? no no yo colorado no la primera esta pintada la tendria que comprar yo en realidad pero porque le gusta no se porque me encanta el colorado mixto a mi tambien no yo no no pero me gusta el negro la primera va a jugar hay mas negra que colorada asi que no importa como va con los frasquitos? me queda allá pero yo estoy dando un centímetro es decir ahí te queda toda la próxima implantada vos tenes veinte ehh cincuenta cien claro cincuenta veinticinco dos y me queda espectacular y este esta dando mucho mas si yo estoy dando dos pero el frasco es la mitad es de cincuenta ahhhh no de cien yo doy para cincuenta animales tengo y el tiene para cien animales yo tengo para cien bien porque como el medio es mas exacto por eso lo doy yo porque como yo soy el encargado yo soy el encargado hoy soy el encargado y dueño por los dueños no tal y coestero alambrador alambrador alambréate un alambrador yo lo que quiero es que quien va a ser cocinero el sábado yo lo que quiero es que quien va a ser cocinero el sábado no hay ahí no se ha cortado de nuevo ese alambre que lo ataste haciendo no cuapi acá esta heilo a todo le hice un bollo Anoche, de noche Con la luz del teléfono A ti uno que se había cortado allá Si, está suelto No, no, ese me olvidé y no lo vi La luz del teléfono tuyo estaría siendo muy floja Estamos terminando todos los días Y bueno, que crees Se pusieron a hacer un trabajo En los días más cortos del año Se pusieron a hacer un trabajo tremendamente largo Juanpi, me parece que voy a venir esta tarde Con una pala y te voy a tapar ese pozo Porque te vas a quebrar No, te vas a quebrar ahí Ahora llenamos todos los frascos vacíos Y los metemos en la cueva Porque el peludo ese a la noche viene y te hace travesura Sí, sobre todo que se nota que la tierra está fresca Sí, tiene como 45 años Tengo pala ahí Yo también tengo pala Lo que no tenemos es chofer No, no tenemos ganas Pero sí, ganas, yo me olvido ir por mí a buscar la pala Ahora lo mando a San Sácalo, sácalo Te vi que te estabas por caer adentro No, la última no tiene Te estaba por caer adentro de la manga Te inseminas que no caes adentro de la manga ¿Qué negocio había? Ese señor Sí Para todos los que preguntan Es el propietario actual del overo El Juaco Sí No lo han visto Sí, sí Y está en breve domado Ya se domó Mancito ¿Cómo? Está Mancito Mancito Ya está de lazo Mirá ¿Y? Y bueno Se lo va a comprar de vuelta Puede llegar a venir novedades ¿Se lo va a comprar de vuelta? ¿Quién? No sé No, yo no Bueno, pero va a estar en el negocio metido Puede llegar a salir a la venta en algún momento, Santi Puede llegar a salir a la venta Todo está a la venta Todo está a la venta ¿Quieren comprar mi mesa que dice yo? No Se vende No, la verdad que no ¿Para, pará ¿Le hiciste vos la mesa? No Yo bueno ¿Querés una para atrás de la camioneta? No, no se la compré una mesa ¡Ey! 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 No, no, no A vos no te iba a pagar Bueno, eso es verdad No, es una maravilla No, pero está buena ¿Vos tenías actividad plástica? Mirá como ustedes charlan Caro saca dispositivos No, no, pero nosotros no podemos chocarnos Porque si vos pinchás una vaca Si la están sacando Puedes saltar y golpear Ah Al operario Ellos son los operarios Cuatro Pero si arrancate de adelante Es normal, arrancate de adelante ¿Cómo? ¿Sati? ¿Eh? ¿Todo? Sí Y yo comiendo caramelo Estuvo bien eso Buena idea Juan Pilar Lo caramelo ¿Viste? Ya veo que eran con hormonas Para las vacas Y... Ah, bueno Si eso lo hacés En todos los tiros Desde hace tres días Si lo hacés Si Pero si compraste Una de esas Si Pero las zapatillas son nuevas Acá le hay que meterle con la gotita ¿Estás haciendo negocio con el otro? ¿Qué obero tenemos, Santi? Ah, Sociedad ya Lindo pingo el obero No, no es Sociedad Es deal Yo vi que lo compró Porque después de preguntas Y el obero el juaco Y el obero el juaco El señor puso la papota ¡Eh! Si alguno lo quiere Hay que poner la papota ¿Es así? ¿Era el obero O un sillón gamer? ¿Y se convirtió en sillón gamer? Se hizo silla gamer el obero Che, qué sincronización que grababa Le voy a hacer un favor Le voy a sacar este alambre acá Porque también vi que se... Y alarma con eso ¿Todas se hacen? No, la amarronada esta está pintada Qué grande No me mandé al frente Que no se había dado cuenta Rompi otra ¿Otra? Mira todas las que tiene ¿Tenía un presupuesto aparte vos, Juanpi? Con este muchacho Lo vale, lo vale Aparte cada tantas hay que ir cambiándolo ¿Cada cuántas vacas se cambia normalmente? Cada 40 Sí Salir a vacunar con Guilla así Es como cuando vos salís a pescar conmigo Me tenés que dar la tina Y tiro para allá y sale allá Se engancha en la cosa En la farola de la luz Lo podés enganchar Cualquier lado Bien, bien Está bien Sialf Sialf trabajando en la manga Nada, impresionante Y así se salvó el viejito El de los trapitos El viejo moro ¿Qué viejo? Tiene 28 años ¿Cómo lo llamas los trapitos? Muriel El viejo moro ¿Qué dijo? El viejo moro Y así se llamó el viejo Ah, de viejo moro ¿Por qué? Ah, casi lo traes Es comodísimo Es comodísimo Y guantes para él A los operarios Mirá Uh, esa mano Esa mano No quiere más Mirá Ahí tenés la caja La caja tenés Están todos de guantes El único que no está de guantes Es vos y Calicho No, no tiene No está manipulando productos Calicho está mandando animales Y comiendo caramelo Como pasé diabético Bueno, se va el último lote El último De hoy No Y sí Acá dispositivos ya estamos Por eso De hoy Ayer se fue a otro lote más Sí, más grande que el de hoy Más grande que el de hoy Es más, me hicieron levantar temprano Para venir a filmar hoy Mirá, mirá Mirá los chicos Cómo levantan las cosas Qué prolijos son Cómo ve que la nueva generación Cómo mejora Están contando Ellos tienen que contar Cuántos dispositivos Ah Tendrían que tener Una libreta anotada Sí, tendrían que estar anotadas Lo que es Lo que es Lo que es 157 ¿Qué? 50, perfecto Clarita Y sí 157 que hubiera un campeón Sí, patrón Y Escúchenme Las terneras que están encerradas Que las va a dejar morir Dentro de la mano Le falta pintar la última ¿Eh? La última le falta pintar La colorada La va a Esperes No, cierta La hicimos Quería justificarse Pero no Estaba contando Estaba contando Che, bueno doctor No es entendible Todo lo que está pasando En este momento No, entran Doctor ¿Qué son los próximos Pasos a seguir ahora? Irnos al pueblo A almorzar No, no Hoy no Hoy no Con estos animales Con estos animales Estos animales ahora Entran en un estado De ¿Cómo lo digo? Celo Celo Tengo que encontrar las palabras ¿Cuál? ¿Las pintado? Sí Sí Lo pintamos Oscar Y se inseminan Estos el sábado O sea dentro de 48 horas Pero como nosotros Hagamos ayer Mañana tenemos que inseminar Otro lote Mañana no prometo Pero el sábado Que dijeron que va a haber comida Capaz que venga Mañana también No, no, no Pero dijeron cordero Dijeron la palabra clave Cordero Yo voy a tener que carnear Hoy el sábado Sí Y mañana cuándo Mañana tenemos hasta la noche Mañana se le va todo el día Mañana yo soy una luz 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 Hay una luz Lo que es 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 de pelote Lo que es de pelote que le hecha abajo Che, esto va a ser un show ¿De qué? Show va a ser cuando tengamos que Que ordenar todo esto Que ordenar todo el quilombazo que hay Bueno muchachos Los veo inseminando Yo que tengo ahora es frío Mirá, mirá toda la caballada Ahora que tengo es frío Y está bueno ¿Qué? La caballada está allá esperando Hasta la manchita le encillaron Al pobre Juaco No, yo se la agarré Porque quise agarrar a Kelly Como estaba de noche Me bufaba y no lo pude agarrar Agarrar la manchita Juaco, ves, ¿no? Vos no venís Te agarran la manchita El sábado viene, Juaco El sábado viene Ni si llueve que se ponga Un poncho encerado Que ya está Para Juaco no No, yo así te lo tengo Pero él no, pobrecito Nah, si llueve no lo traje Nah, si llueve no No dan lluvia No, no, no El trabajo que se hace Igual ¿Te meto, mampe? Dale No vente mucho ¿Y esto que trae? Para qué viene Eso tenés que hacer sí o sí Al horario que corresponde Aunque esté diluviando Sí Te ha tocado en alguna que otra mancha Y sin techo ¿Te mojas? Y sin techo Mirá que no te lo va a mojar Si llueve mucho te mojas Mirá Una vez hicimos uno en Madariaga Es que te ahorcás vos Para no subir En serio Pará, pará, pará Quiero que enseñes el nudo potreador Rápido o despacito No, no, para la gente Y esto va a ser un short También para nada Hay un Hay un Pará No, el short es el filme distinto Hay un No, tiene Miscosa Dale, dale, dale ¿Quién lo hizo el nudo potreador? Yo Si vos no lo sabés hacer Mirá que no lo voy a hacer Hacelo No, no me acuerdo Hacelo No, lo miró en YouTube En otro No, no Dame la soga larga Se lo pregunté a él Se hace una E Sobre la madre Se pasa a la punta restante Allá está atado el caballo Por dentro de la E Se pasa por fuera Y se pasa por dentro de vuelta Entonces vos aprieta Y nunca este aprieta Entonces sale ¿Lo hago rápido? No Hay otra forma más Se hace una E Ya está Che, antes que aparezca Compi Estuvo trabajando Guillermo acá Sí Mirá Mirá Baja la cajita Como si fuera cosa Como que me queda chica O ahí viene Ahí viene No, yo nunca vi un tipo tan especial Y tan bueno para dar intramurra Acá hay otra, mirá Sí Robale la manchita Pobre Juaco Oye, o mucho jinete O poco caballo Poco caballo Es motor grande esa Ya Es chiquita Es turbe Es chiquita pero con turbo ¿Cómo andas, doctor? ¿Cómo andas? Qué día complicadito te tocó hoy, eh Hermoso Hoy es día de inseminación Puro Guarda que hay una vaca Que se pasó de largo Pará, Juaco Pará que está la tranquera cerrada No, está abierta ¿Qué te pensás? El Juaco está con todo El Juaco está con todo Mirá Pobre vos Pobre vos ¿Qué infraestructura es? ¿Qué infraestructura es? Si está llovinando Sebastián, buen día ¿Cómo va? Bien Che, ¿vos qué estás haciendo? Descongelando Acá ayudando al loco Muy bien Muy bien A ver, primero vamos a mostrar El proceso de congelamiento Ese aparatito se mantiene caliente Exacto Ahí está la temperatura Uy, los del cepo No está complicadísimo Eso ya se lo das preparado Exactamente Ya listo para que él insemine Así es Y eso ahí conservás temperatura Para mantener la temperatura Para el frío que vos tenés Me parece que Estoy abrigado, eh ¿Y el dog dónde se lo estaría poniendo? Porque también está con frío Ya falta fuera el gaseo Ah, el garrito de Sial Cuello de Sial Ah, pero Sial va a upicia A upicia está inseminada Y el bugorrito ¿No pusiste el busito Del cozo, eh? El trapito viejo muero ¿O no? ¿Qué pasó? No, no, porque es demasiado insoluble Para ir a pescar ¿Y esta? No se hace Bueno, vamos a esperar que se haga el culo Colista Ah, que espufiadita esta chica Ah, pasó la mano Ustedes tenganla Téngala que ya el dog la tiene ¿Que se joda? Sí, ¿no? ¿Para qué hizo ese apuro? ¿Quién? La vaca pasó la mano La vaca pasó la mano Libre Opa Tranquila, tranquilo ¿Cómo andas, Paco? ¿Cómo te tienen hoy, eh? ¿Qué? 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 Sí A Caro la cambiaron de... La alargaron sola Allá Para que vea Porque Santi está complicado ¿Está complicado, Santiago? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Claro, te largaron A todo el frío Allá sola del otro lado Horrible lo que hicieron Horrible ¿Querés abrigo, Juaco? Tengo Concentrate en lo que estás haciendo ¿Vos no sabés qué sorpresa te tengo hoy? ¿Me puedo llegar a morir? No, no, no Pero te va a... Yo creo que te va a emocionar Te tengo una sorpresa Yo, personal mía, eh Te emociono fácil Ya sé que te emocionás fácil Pero no, no, no Personal mía Esto es para que... ¿Eh? Esto tiene que estar lo más calentito posible Por eso sale de acá y lo pongo... Sí, sí, veo que está... Él descongela y vuelve haciendo instantáneo ¿Qué buscas ahí cuando metes? Trata de preñarla Ah, pero ¿qué busca? El cuello del útero Y tengo que pasar el cuello del útero Pero nosotros estamos haciendo una inseminación intrauterina O sea, no intravaginal sino intrauterina Por eso se usa menos cantidad de semen Que si fuera un toro Claro, está bien Con un salto del toro se saca al 100 más o menos de este Efectivo el torito ¿Y yo? ¡Esa! ¿Por qué estoy hablando de vos? El toro preña una y yo preño 50 ¡Esa! ¿Qué porcentaje del normal que se preña con este sistema? Alrededor del 50% Y después del otro 50% Tener la posibilidad de hacerlo de vuelta Hacerlo de vuelta o toro Largarle toro Esto es todo de inseminación sincronizado a tiempo de disco Porque se puede hacer con celos detectados a campo ¿Estuve bien ahí? Sí ¿Cómo es la ITF, no? IATF IATF, me falta una letra Esto es con IATF El otro es con el Chalet Torefe El Chalet Torefe que se arregle F Cuoco, ¿vos estás echando todo vos? ¿Eh? ¿Todo vos estás echando? No sé, y no hay calicho Ya calicho de atrás Yo te quería hacer que da bien Yo te decía que da bien Para sin enfocar los calichos Ya sé que calicho que la está echando Lo que pasa es que a calicho no lo puede enfocar Porque no le bajó los caramelos A calicho no te enfoca Ya, ya te voy a buscar los caramelos, calicho Ya, ya Ya le voy a buscar los caramelos a calicho Porque lo veo que como que se le está bajando el azúcar Se fue Se fue Se escapó del cepo? No, no se escapó Para atrás, para atrás, para atrás Para que lo pase Ahí está, Caro Me trajo una madera que me hace cuenta que me va a primar No, pues la vamos a aprovechar ¿A quién? Sí, yo te he casado la verdad No me voy a tener enojado Ay, qué enojada está mal Está enojada la de atrás ¿Qué hace la de atrás que está tan enojada? ¿Qué le pasó? La de atrás está picada, no? ¿Está picada? No, 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 no Hay que hacerla Hay que hacerla Ah, no Ah, esa está hecha Larguen Guarda que va esta, está enojada Va enojada Va enojada Son buenos, muchachos Sí, cuando vos prendés la cámara ¿Qué querés decir? ¿Qué estás queriendo decir, Juan Pablo? Al buen entendedor, pocas palabras Lo voy a enojada Lo voy a enojada que va a salir Nada, si se calman ¿Se calmi? Sí, ahora se quedó calmadita Y no le queda a vos Larguen, larguen El asado está complicadísimo Ahora lo vieron a ver Está complicadísimo con este viento ¿Qué estamos haciendo, Doc? Miren, esto es nitrógeno líquido A ver Fría Congeló ¿A cuánto está? ¿Temperatura? Menos 190 y pico ¿Qué más? Y más vale O sea, eso está todo con nitrógeno líquido Sí, lleno Y ahora, acá Así viene el semen, ¿ven? No lo puedo sacar por razones obvias Obvias Por más que afuera estamos a 190 Menos 190, a 185 Claro, cuando hace calor Tendría que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Claro, exacto ¿Y ahora qué haces? ¿Descongelar? Y ahora todavía... Ah, pará Vamos a mostrar cómo queda esto ¿La tijerita se va? Ahí 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 Cuando viene Después le hacemos un poco de propaganda esto ¿Qué es esto? Vamos a mostrar cómo viene Acá está la pajuela Acá están todos los datos del toro, ¿eh? Ah, ahí Decímelo porque no lo veo ¿Cómo no lo veo? No lo veo Acá dice marginal, LRP Y todos los datos del toro Y cuándo se sacó el semen Esto es eterno Puede durar toda la vida ¿Cuándo se sacó? ¿Y qué es el año? ¿Qué dice yo? No, no veo 12 del 4 del 22 Hace poquito ¿No veo nada? Me tuve que hacer chinito para poder ver algo El marginal lo veo a la semena El centro de inseminación se llama Cava Que yo compro mucho Y el toro se llama marginal Bien Bien Y esto queda ahí O sea, cuando nosotros hace Cuando armás Ya lo han visto Queda ahí Una vez que lo diga Queda ahí Y después Este Lo llevó Sebastián Los cositos Este Sebastián ¿Se va a una insemineta? No La tiene en la espalda Para que no se enfríen Claro Está bien Esto queda ahí Y donde uno aprieta Empuja Es una Un émbolo Un pistoleta Pistolete Uy, qué mulo tiene ¿Dice ahí? Bien Un émbolo Listo ¿Qué va a revolver? Sí hay que revolver Alguna barra ¿Crees acá? ¿De acá? Ay, qué cortita Aquí es la cuchara Qué locro Lo vamos a tener que hacer Ahora hicimos mi amigo Juan Pablo del Calden Mirá Mirá Y mandó Exquisites Que cometí el error De abrirlo adelante Todos estos buitres Me comieron todo Pero mirá Yo no probé alfajores Yo sí Sale guiso mondongo ¿Cómo son los alfajores? Muy bueno Sale guiso mondongo Nah, yo quiero locro ¿Sale locro? Sale locro ¿Cómo hago locro yo? El mejor que comí en mi vida Y bueno, hacemos locro Y yo el mondongo No tuve el placer de comerlo No estabas No es que no te invitamos Yo antes que probar tu locro Dije que no me gustaba el locro Y fui comido a ese asado O ese evento Uy, qué feo Mirá lo que nos acaba de develar No, yo ya lo sabía Qué feo Fui comido Me gustó tanto que reventé comiendo ese asado Me fascinó Comimos fuerte Y ahora gracias que me hice Me gustaría un guiso De lentejas ¿De lentejas? Sale re bueno De lentejas, sí, también me gusta No, pero quiero locro Ahora quiero locro Antes de que haga calor No, señor No, está muy lejos De que haga calor Mirá Mirá, mirá tu prima No, no da más Tienes más frío No le gusta la cámara Es un pingüino Se va, se va Se va porque tiene que ir a la tranca No, se va porque se va Porque nos tire cagando Ya sabe que pasaban cinco minutos Que dijimos vos, Fernando Ah, mirá ¿Viste lo que? Hay que trabajar Dijo y yo así como diciendo Muevan Bueno, dejen de paviar Tienes razón Ya está en la tranca de vuelta Ella No, yo no ¿Estás vos listo? Yo sí Yo nací listo Pará, ¿y ahora qué tenés que hacer? No, nada Ahora tengo que volver a poner un guante Cuatro dijimos, se va a cuatro Así que bueno ¿Santi ya está para inseminar vos? ¿Estás listo Santi? ¿Calicho? ¿Estás con caramelo? ¿Tenés caramelo? Lo tenés que mantener con caramelo Calicho Porque uno anda si no Es como el combustible El azúcar Es que comemos caramelo Yo como mucho también Te vas a ser famoso Comer caramelo Si te he visto comiendo caramelo Desde tres días Hace que estás comiendo caramelo Así que si alguno quiere Mandar una bolsita de caramelo Vos no te ofendés Como verán el mundo Tal interferie Marcelo Bajo techo Ahora te devuelvo tu cama Quiero que te conozca la gente Bueno A ver acá me voy a acordar De borrar este video No, no Terminaste Que grande Pero tenés una agarrada todavía La camioneta Ah, porque las quiere sacar Ahí va Sebastián Mirá la gente de trabajo Che, la gente de trabajo Che, va Los chicos van a llevarla De vuelta al potrero Mirá, Juaco Ya está montando allá Qué grande Che, y esta la van a dejar De recuerdo ¿Qué van a hacer acá? Ah, no La vamos a largar Carolina, no largaste la vaca Yo no la dejé, pobre Yo no la dejé El doctor El doctor también No, no Yo le dije que no Lo que nos ha arrestado Esta chica estos días No, está bien Jamás levantó el tono Siempre es Es psicóloga Es psicóloga ¿Qué hace? ¿Qué hace cagándote de frío En la manga si es psicóloga? No importa, le gusta Entonces Y el postre que te hizo Nada, nada Y aparte Lo buena que es para la manga Lo preocupo Pero bueno, eso No, bueno Debes aprovechar Decirlo ahora Que se están yendo Pero te dice Con un tonito muy bajito Y con una risita Te dice La vaca No hay vaca O viste O la tranca Como si no Como hizo ayer Disculpa Te abro la tranca Que Calicho estaba acostado Durmiendo la siesta Arriba la tranca Y dice Te abro Ay, no hay vacas tampoco Dijo Es un tile Es psicóloga Y bueno Y hoy cuando paraste Vos dijiste 100 Vamos a descansar un poco Que dijo Bueno, vamos Para que voy a jugar En cargón ¡Toro! Hinchame bien El pingo, hermano ¿El qué? ¿Qué? ¿Han subido en Anca? No, no Me le quería cortar la cola A la llego No, ¿cuál te...? ¿Cómo cortar la cola A la manchita? No Hay ningún caballo Que cortarle la cola ¡Toro! Sebastián la puso bien A la pasada Hay 3 o 4 No, pero lo que pasa Que como está el alambre Voltea en el alambre ahí Cosa que se choque en la camioneta Claro, que se choque en tu camioneta Y no se choque en el alambre Que el alambre se arregla fácil Ahora falta la mejor parte Falta la mejor parte de hoy ¿Qué? ¿Cómo viste la...? No, me encanta Cómo aseguraste el gaseo Se me va a complicar Para llevar a la playa Te lo quiero ver Más chiquita Esto armado así En el verano Manoteé la bolsa Viste que viene Trae dos bolsas Manoteé las dos bolsas Salís y digo ya ¿Habré traído las estacas? Y bueno Algo vamos a conseguir Bueno, yo me quiero ir a ver Ahora cuando salgan las vacas Quiero ir a ver La mejor parte De lo de hoy Te ayudo a guardar el gaseo Te ayudo a guardar el gaseo Algo de experiencia tenés Alguno he guardado Pero nos salvó Sí, no Porque acá abajo Acá abajo Yo te digo que yo estaba acá Está mucho más lindo Sí Mucho más agradable No le quise poner dos caras Con dos caras hubiera sido Más incómodo para entrar Pero era capaz que hubiera Estado más agradable Para el pobre No hizo nada Tiene una batería incorporada dentro Y este No lo vacío ¿Y ese que tiene? ¿Va enchufado a una batería? Este se va a enchufar a la camioneta Todos con sus respectivos cables Ah, acá es muy preparado Sí Y acá está Ah, los elementos de corto No, esto desinfecta Esto es para sacar Esta es especial No es muy buena Pero es especial Porque tiene el tamaño de la pajuela Para sacar del termo O de acá Ah, una pinza Yo termino usando esto Que me es más cómodo Tijera Y esto para agarrar eso Y no quemarse los dos Como que queme yo Claro, exactamente Termómetro Que este termómetro Tiene de particularidad Es que marca la temperatura continua No de máxima Ah La de fiebre Vos te ponés para la fiebre Lo sacás y sigue marcando Los 37, 38 Este no Este marca la temperatura continua O sea, no sirve para tomate la fiebre Porque un bien lo sacás Y tenés que estar de acá Claro Y este Corta pajuela Corta pajuela Que es para cortar la puntita Y lo demás Bueno, guante La tapa Esto lo vimos la otra vez Que era para poner el dispositivo Para poner el dispositivo El gorrito de sial Que no lo tuviste Al último Te dio calor Y te lo sacaste No sé cómo hiciste Para que te dé calor No, se quema la oreja Es muy bueno Es muy bueno Vamos a desarmar ¿Qué hace vos? Sí Vamos al tercer tiempo Venga que lindo Mira que lindo Mira que lindo Yo lo limpie todo Yo limpie todo Yo limpie todo Yo limpie todo Lo que había para crear A ver ¡Gracias!